El próximo 6 de agosto se conmemora la fundación hispánica de la ciudad de Tunja o UNSA. La antigua tierra de los muiscas. Y por la cercanía con las fechas se llega a confundir el 6 de agosto con el 7 de agosto que corresponde a la batalla del puente de Boyacá. Así que hacemos claridad, lo que se conmemora el 6 de agosto es la llegada de los españoles a estas tierras. A las tierras de UNSA o la fundación hispánica de UNSA. Y con eso desafortunadamente la aniquilación de una raza, la aniquilación de todo un pueblo. Y que mejor homenaje en estas fechas conmemorativas de empezar este video del blog de Blacho aquí en los cojines del Saque. Donde eran los dominios de los antiguos muiscas que gobernaban todo este valle y toda esta zona. Así que, bienvenidos. Unsa, en idioma muisca, chunza o junza, fue una de las principales ciudades de la confederación muisca. En la época precolombina, sede del gobierno del Saque, que era un cacique que comandaba los pueblos de la zona norte del actual altiplano cundiboyacense en el centro de Colombia. La actual ciudad de Tunja se había construido sobre el mismo emplazamiento. El nombre de la localidad deriva del nombre chipcha del mítico cacique de la ciudad, Unzaúa, palabra que significa varón poderoso. Estando a la cabeza del territorio muisca, mantenía numerosos cercados como el de Quiminza, al igual que los templos de adoración religiosa, como el pozo de Unzaúa, o aquí donde nos encontramos, los cojines del Saque. Los cojines del Saque, o Santuario del Saque de Unza, es un monumento muisca de origen prehispánico situado en el occidente de la ciudad de Tunja. Aunque no hay documentos fidedignos que expliquen su sentido, se presume por tradición y por conjunturas históricas y antropológicas, que fue diseñado por el pueblo muisca como centro de adoración al sol, donde se celebraban ceremonias en torno a los ciclos astronómicos. Está conformado por dos monolitos circulares de aproximadamente un metro de diámetro y 20 centímetros de altura, juntos están alineados hacia el oriente y poseen un desnivel tallado en su parte occidental, lo que presume su asociación en forma de cojín. Están tallados de la piedra que conforma esta parte del Cerro de San Lázaro, conocido por los españoles de la colonia como Cerro de la Orca, en el occidente de la ciudad de Tunja. Se conserva como parte del patrimonio histórico de la ciudad, su forma y origen son un enigma, no resuelto y hacen parte de los misterios de la herencia cultural de Tunja. La importancia indígena de Tunja nos trae a este lugar, ya conocidos por ustedes. En el video que hicimos de la celebración de la Navidad y el alumbrado navideño aquí en Tunja, por aquí les dejo la tarjetita, lo visitamos y es el Pozo de Unzaúa, o también llamado como Pozo de Donato, donde era un sitio ceremonial donde encontramos estos monolitos, que estamos viendo en este momento, donde se le hacía aparentemente un homenaje o un rito sagrado a la fertilidad. Estos monolitos dicen las personas que tienen forma de miembro masculino o una forma fálica, a la fertilidad entonces, tanto del hombre como de la tierra. Entonces el Pozo de Donato, el Pozo de Unzaúa, tiene mucha importancia. Voy a dejarles acá unas tomitas y contarles más de este lindo, lindo sitio. ¡Gracias! 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 Cuenta la leyenda que el cacique Unzaúa pretendía el amor de su hermana, la princesa Noncetá. Ya habíamos hablado de Noncetá en el video que hicimos de Genesano. ¿Recuerdan esas esculturas grandes que hay en el parque principal de Genesano? Sin embargo, por acá les recuerdo, les dejo la tarjetita para que vean ese video. Y que se llevó a su hermana para la provincia de los Chipatáes a comprar algodón. En ese viaje, Unzaúa sedujo a su hermana y aparentemente la dejó embarazada. Cuando regresaron al darse cuenta, su madre, que Noncetá tenía el vientre abultado y los pechos abultados, decidió intentar golpearla con un palo, con el palo con el que se revolvía la chicha. Y al suceder esa situación, el jarrón de chicha se rompió dándole origen a este pozo. Eso es lo que cuenta la leyenda. Sin embargo, históricamente, lo que podemos entender es que sencillamente este era un centro ceremonial. Inclusive, que también es leyenda, a la llegada de los españoles, el casicazgo que hacía parte de esta zona decidió echar aquí, al fondo del pozo, todo el oro que tenían en sus riquezas. Son muchas leyendas las que se encuentran alrededor de esto. Sin embargo, pues el aspecto preponderante e indígena que enmarca todo este sector y toda esta región de Tunja, pues tiene su connotación histórica bien importante en este marco de la conmemoración de los 480 años de fundación de Tunja. Alrededor de este pozo, o laguna de bogas frías y profundas bordeadas en piedra, se encuentran senderos también de piedra, bohíos y algunas de las columnas del legendario templo solar de Goranchacha, monolitos que datan de la época precolombina. Los bohíos conservan los diseños arquitectónicos de las comunidades, al igual que algunos objetos encontrados. En el deslote se encuentra una réplica en miniatura del parque en conjunto, aunque en este momento esa réplica desafortunadamente está destruida. Posteriormente, en tiempos de la conquista, que Muenchatocha, temiendo que los españoles se apoderaran de su oro, ordenó a su pueblo que arrojaran todas sus riquezas al pozo para que jamás pudieran recuperarlo. El capitán español saturniano Jerónimo Donato de Rojas intentó en el siglo XVII desecar la laguna sin obtener éxito alguno. De ahí a que se conoce también como Pozo de Donato. Mientras degustamos acá un delicioso café en Juan Valdés, en el Centro Comercial Green Hills quiero contarles lo siguiente. Hicimos un cambio abrupto de escenografía y un cambio abrupto en cuanto a lo temporal se refiere, ya que estamos hablando de la importancia de Tunja desde el punto de vista de lo indígena, de nuestros ancestros, de los verdaderos dueños de esta tierra. Pero me quise venir para acá, para el Centro Comercial Green Hills, del cual estoy dejando estas tomas, para también resaltar la importancia de la modernidad, de la Tunja moderna. Ya habíamos hecho un video, del cual les dejo por acá una tarjetita en la parte de arriba, hablando de eso, de la Tunja moderna, de la Tunja que es más que balcones, más que centro histórico, más que Plaza de Bolívar. Esta Tunja que está creciendo hacia el norte de la ciudad, con centros comerciales como este, o como Viva Tunja, o como el Centro Tunja, que le han dado definitivamente una vida diferente a la ciudad. Aquí en Green Hills hay un negocio, un establecimiento comercial que se llama Minta, que tiene por ejemplo servicio a las 24 horas. Eso antes en Tunja era impensado. ¿24 horas para qué? Sí, hay mucha gente que ya transita por esta vía y necesita parar, comer, tomar algo, un cajero automático, un baño, etc. Y ese centro comercial así lo aporta. Entonces, la Tunja moderna también tiene que ver con eso. Y tiene que ver con la gente que está invirtiendo, que está invirtiendo en la ciudad. Ayer tuve la oportunidad de estar en una empresa que se llama Novacampo SAS, que me sorprendió la verdad. Estoy dejándoles aquí unas tomas de la empresa. Y es una empresa que se dedica a la exportación de fruta. Le compran al primer eslabón de la cadena productiva, al campesino. Sí, procesan la fruta, obviamente bajo los estándares fitosanitarios de altísima calidad. Y exportan fruta al extranjero, a Alemania, a España, a Estados Unidos. Y es una empresa que está aquí, en Tunja, en este momento. Le da trabajo a 130 o 135 personas, en su gran mayoría mujeres, cabeza de familia. Y esto también es Tunja, la gente, las personas que se preocupan por invertir y por hacer que la ciudad tenga un toque un poco más moderno y un poco más vanguardista. Así que aquí, con este rico café en Juan Valdés, continuamos este video del blog de Olaccio. ¡Suscríbete al canal! Bien, seguimos hablando de Tunja y de la importancia esta vez que tiene para el Bicentenario, para lo que estamos celebrando también en esta época. No solo los 480 años de Fundación Hispánica de Tunja, sino también lo que tiene que ver con el Bicentenario. Estamos en el Bosque de la República, emblemático, histórico, muy importante, porque acá queda el Paredón de los Mártires. Ya les voy a contar un poquitico más de la historia de este importante lugar de Tunja. Y además porque es un lugar de encuentro, es un lugar acá donde la gente viene a respirar aire puro, donde hay un parque, hay atracciones para niños y es muy bonito recorrerlo. La verdad, vale mucho la pena venir por acá cuando vengan al Bosque de la República. Entonces ya les contamos un poquitico más de la historia de este sitio. A raíz del vacío de poder que hubo en España después de la invasión napoleónica en 1808, las colonias españolas se sublevaron y declararon su independencia para organizar nuevos estados nacionales. Durante ese proceso independentista, Tunja se convirtió en bastión del patriotismo criollo insurgente y revolucionario neogranadino. Así fue como en 1811 se autoproclamó la República de Tunja. Se aprobó su propia constitución el 9 de diciembre de 1811 y se declaró su independencia. Fue solo hasta el 12 de diciembre de 1814, después de que Bolívar sintió la ciudad, por la cual Cundinamarca reconoció el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Luego convino algo que se llamó el Régimen del Terror. Este régimen del terror del que hablamos surge el 29 de noviembre de 1816, cuando bajo el mando de José María Barreiro la ciudad es retomada. Fueron fusilados aquí, en el Paredón de los Mártires, dos de los gobernadores de la provincia de Tunja. En este caso fueron José Cayetano Vázquez y Juan Nepomuceno Niño. Y así fue como los criollos, de alguna manera enardecidos, apoyaron también la causa de la indemnidad. Bien, ya les conté la historia del Paredón de los Mártires, del Bosque de la República. Ya hablamos un poquitico sobre eso, dándole obviamente la importancia a Tunja respecto de estas épocas de Bicentenario. Pero también tengo que contarles, y vamos ahorita para otro sitio muy emblemático de Tunja, que tuvo que ver mucho en la victoria que se obtuvo en la batalla del Puente Boyacá. Así que vamos para otro sitio muy importante. Desde este lugar, llamado precolombinamente la Loma de los Arcados, o también en la época de la República, el Alto de San Lázaro, Bolívar vigiló e hizo una labor de inteligencia sobre el movimiento de la tropa de Barreiro hacia el Puente de Boyacá. Acá vino Bolívar a verificar por dónde estaba moviendo Barreiro y cuáles eran sus ideas camino a Santa Fe, luego de la derrota en la batalla del Pantano de Vargas. Y acá fue junto con Santander y Bolívar, hicieron la estrategia de la emboscada en el Puente de Boyacá. Pero es tan importante este sitio, también llamado como el Alto de San Lázaro, hoy un sitio de peregrinación católica. El Alto de San Lázaro o Loma de los Arcados es un reconocido sitio histórico donde se encuentra la romería de la iglesia de San Lázaro. La iglesia fue construida en 1587 luego del cese de la peste que atacó la ciudad de Tunja. Es de decoración barroca y es una iglesia con techo de artesas y arco de medio punto. Bien amigos, luego de recorrer esos sitios históricos, desde el punto de vista indígena, desde el punto de vista del Bicentenario, nos encontramos acá, en la majestuosa plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja, que de hecho se está engalanando para esa celebración, para la celebración de los 480 años de Fundación Hispánica, así como para la celebración del Bicentenario. Y estamos acá básicamente para contarles dos datos históricos más de la ciudad, obviamente que tienen que ver con su fundación hispánica y con esta arquitectura y con este marco tan espectacular, la plaza acaba de ser renovada, su piso acaba de ser cambiado por un piso de mármol hermoso que hace que las luces y los faroles resalten más, se ve muy muy lindo y están arreglando y están poniéndola bonita. Entonces, es el epicentro del turismo en Tunja, ya habíamos estado acá en un video que hicimos cuando vimos el alumbrado navideño, ya les había mencionado eso antes y pues estamos instalando prácticamente plaza de Bolívar. Se hizo una adecuación de unas baterías de baño para los turistas, que me parece muy importante para que la gente venga y conozca esta parte de nuestra historia. Así que ya les cuento más para cerrar este video aquí en el blog de Blacho. La ciudad española de Tunja fue fundada directamente sobre el cercado de Quemuenchatocha, en donde posteriormente se dirigió el convento de San Agustín. Fundada la ciudad por el capitán Gonzalo Suárez Rendón, el 6 de agosto de 1539, se establece la Plaza Mayor, el solar para la iglesia y los edificios públicos en el marco de la plaza. En 1550 se consolidó el trazado de la ciudad. Para ese mismo año llegan a la ciudad los franciscanos, un año después los dominicos y en 1585 los agustinos, y para 1611 los jesuitas. A la fundación se apropian y dividen 77 solares, 70 huertas, 11 estancias, 44 caballerizas, y solo hasta 1616 se erigen las dos parroquias que albergaron a la población mestiza e indígena a lo largo del periodo colonial, Santa Bárbara al suroccidente y Nuestra Señora de las Nieves al norte. Bien amigos, luego de haber recorrido estos interesantes sitios de la ciudad de Tunja, sitios históricos, sitios modernos, sitios que tienen que ver con la importancia de la ciudad desde el aspecto indígena, sitios que tienen que ver con la importancia de la ciudad desde la modernidad, pues obviamente tenemos que cerrar el video acá en nuestra plaza de Bolívar, en la sala de la casa, que es la que recibe absolutamente a todos los visitantes y que se están ganando precisamente tanto para la conmemoración del Bicentenario como para la conmemoración de los 480 años de la Fundación Hispánica. Queríamos hacer como una especie de homenaje y indicar que Tunja no es únicamente esto, no es únicamente los balcones, no es únicamente el centro histórico, sino es mucho más. Y queremos invitarlos a ustedes, a los que vean este video, a que vengan, a que nos visiten, a que visiten Tunja. Puede ser fría, pero es muy acogedora, es muy bonita. Y este video básicamente era para hacerle un homenaje a nuestra capital, a nuestra ciudad. Así que no queda más por decirles que por favor se suscriban aquí en el botoncito rojo y no olviden por favor seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos colocando foticos, estamos colocando más historias e información sobre nuestros videos. Arroba el blog de Blacho en Instagram, en Facebook y en Twitter. Hasta un nuevo video del blog de Blacho. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!